Enhorabuena Un destino o una pregunta Un ejemplo, digamos, alguien quiere saber Cómo le va a ir económicamente Entonces lo que uno hace, yo voy a hacer la demostración Parte Esto por si acaso es un Es cerveza Se parte Y se deja Que salga todo el contenido ahí Bueno, en este caso se va haciendo Como una forma de moneditas Eso es algo positivo a la pregunta que yo hice En este caso la parte económica mía Entonces se va viendo que va subiendo Ahora, en un caso Que volviera, digamos, oscuro Muy turbio, digamos Haría algo negativo, en este caso va brillando O sea, es algo muy bueno y positivo Y se va formando acá Que va a ir un crecimiento en este caso Y la pregunta mía, ahora quiero que ustedes Comprueben, digamos, que está en su mente Pueden pedir, o sea Preguntar cómo le va a ir de aspecto económico Familiar o profesional Entonces, simplemente desramar el contenido En la copa A ver, usted escoge el huevo que... Pero yo pienso algo en mi mente y usted lo dice Claro, y de ahí usted... Me dice, claro ¿Puedo decir algo, por favor? Ya, perfecto Ay, estoy nerviosa Solo una pregunta, pero hija Bien, ¿cuál fue la pregunta? No vamos a entrar en detalles, ¿no? Pero más o menos referente a qué es Es referente a la economía Bien, acá se ve que también empieza a subir Se ve que sube la espuma O sea, el contenido acá Pero también se ve que usted tiene otro tipo de proyectos y planes Que seguramente lo va a realizar este año Porque va subiendo O sea, se ve algo bonito O sea, brillante Porque el mismo color se hace como moneditas O sea, oro puro Entonces, eso es muy positivo No se ve ningún otro problema En cuanto a salud va a estar estable Porque acá se ve estabilidad Porque se ve que esta parte que va subiendo Como especie de, digamos, mucosa Por así decirlo Se va estable Es eso lo que se ve en la parte de salud En la parte económica va a estar estable Cuestión y además, digamos, personal No vamos a entrar en detalles Que le voy a comentar luego Después del corte Ay, no, no A ver, usted A ver ¿Qué es lo que quiere saber? Voy a chagar un pollito Ahí voy Amor Beatriz Misequilla Averiguamos sobre la parte amorosa de mi vida Por favor, si hay boda o no No, está bien No, no quiero entonces Ok Vamos a ver cómo me va en el amor Bien Siempre sale en general, ¿no? Pero en principio vamos a ver Que la parte económica Le llega dinero O sea, gana Pero a veces lo despilfazgo Se empieza a comprar cosas Tal vez que no es necesario O cosas innecesarias ¿Ya? O tal vez algunos gustos Por ahí, qué sé yo Autitos de colección Aviones de colección O barcos Cosas así de colección Le gusta bastante Y es ahí donde se le va el dinero Ahora, en cuanto a lo sentimental Tendría que ya este año Más o menos por el mes de septiembre Porque se ve casi al fondo O sea, casi finalizando el año Estabilidad en el plano sentimental O sea, va a conocer a alguien Que realmente le va a llamar la atención bastante Y tal vez entregue su corazón Si puede ser una zapata en la feria Es el quinto feria, digamos Eso ya depende de usted Pero va a aparecer alguien en su vida En cuanto a la salud Va a estar estable No se ve ningún problema Lo único, sí Un poquito el carácter Que a veces choca con alguien Puede ser del entorno familiar O sea, es buena gente Pero siempre hay alguito Que está por ahí Pero después no se ve nada negativo El amor va a encontrar Como le digo En el mes de septiembre Y tal vez se pinte para algo muy diferente Ya a principios del próximo año Ya al 2019 Mientras no se pinte de blanco Todo está bien Prepárese para septiembre Entonces, por favor, Alan Porque le va a llegar el amor Muy bien La gente que quiera participar De esta obumancia Mándenos la fotografía A que haga este proceso en casa ¿No, licenciado? Cualquier tipo de cerveza O de cervecina La negra También sirve Se echa el contenido ahí Y simplemente ve Saca la foto Con una pequeña filmación De unos dos segundos Para ver si sube O si baja Se vuelve turbio O se entra hacia el fondo O sea, ya es bien negativo O sea, simplemente ese detalle Enhorabuena 45